Música Usted no sabe cuando viene el final Hacete el sordo pero quedarás mal Ciudad de locos como si fuera casual No puedes salir donde tu quieres vivir más Usted no sabe cuando viene el final Hacete el sordo pero quedarás mal Ciudad de locos como si fuera casual No puedes salir donde tu quieres vivir más Grita tan fuerte a ver si alguien viene a salvarte Hacane el superhéroe que pueda ayudarte En parte Hacete todo lo que un MC pudo cantarte Mundo de chef y no cambiaste Si no cambiaste antes porque nadie te dio ni bola Acá cada persona llega y se salva sola Cae el amor como cae el dólar Si está más grande el sistema es tal que el mismo sistema solar Para variar Todo se compra y todo es instantáneo Tratamos de cumplir algún logro al final de año Ser reconocido por el barrio y que se llene de envidia el adversario No se haga lo hipócrita Hay resentimiento cuando tienen algo que no tienes ya Cuando lo tengas igual quejándote la pasarás Y entenderás que para la locura solo basta un empujón y van En caída libre vivirán En caída libre vivirán un mundo Dar un mundo Usted no sabe cuándo viene el final Hacete el sordo pero quedarás mal Ciudad de locos como si fuera casual No puedes salir donde tu quieres vivir más Usted no sabe cuándo viene el final Hacete el sordo pero quedarás mal Ciudad de locos como si fuera casual No puedes salir donde tu quieres vivir más No No, tú Tú eres la otra parte De mí Eso es actuar Solo son tan buenos como el mundo se los permite Te lo aseguro Cuando haya dificultades Todas estas personas civilizadas Se comerán a sí mismas Todas las personas civilizadas Todas estas personas, porque la cosa que no necesitas Tiene un buen encuentro Bien, Đi